¡Feliz 194 aniversario! ¡Distrito de Chaparra! ¡Lo celebramos a lo grande en nuestra serenata! Este domingo 23 de junio en la Plaza de Armas ¡Completamente gratis llega la Orquesta Número 1 del Perú! ¡Orquesta Candela con todos sus éxitos! ¡Cuándo te enamoras! ¡Orquesta Candela con lo mejor del sentimiento andino! ¡Smack Perú y sus temas más reclamados! Además, quema de castillos, fantasía en el cielo ¡Ajá! Y el lunes 24 de junio en nuestro día central ¡Grad desfile cívico de las autoridades! ¡Degustación de la mixtura chaparina! ¡Concurso de vino! ¡Albuerzo de confraternidad! ¡Y mucho más! Además, en el gran cierre llega... ¡Eres el peor amor que he conocido! ¡Pasión y cumbia! ¡Para hacerte bailar con los éxitos del momento! ¡Eso es su primer corazón! ¡Vamos a celebrar el 194 aniversario del distrito de Chaparra! ¡A lo grande! ¡Te invita el alcalde italiano Llana y la comisión de fiestas! ¡Chaparra, mi compromiso eres tú!